Viviendo en un estado estático, inmóvil como un cuadro fotográfico Caminas hacia atrás, no sabes ni de dónde vienes ni hacia dónde vas Soñando con llegar, lo impide tu temor a comenzar Tu mente es paralítica, cerrada, visceral, poco analítica Pensando en lo banal, tan solo en el dinero En tu excursión al cielo, luchas por ser el primero Recuerda que todos nos encontramos al final de la carrera Comidos por gusanos, cual carroña y mierda afuera La historia es verdadera, amigos y enemigos Rivales que se pudren todos juntos, baja Al fin difuntos, ¿de qué sirvió esperar? ¿De qué sirvió rezar? ¿De qué sirvió guardar? Dime de qué carajo te sirvió el esfuerzo para yo poder reflexionar No hiciste lo que realmente quisiste Lo viste, lo tuviste, lo vendiste, lo escondiste Tu anhelo reprimiste, ya es demasiado tarde Quisieras revertir la situación, es imposible Producto de tu serrazón contigo indestructible Y ahora quieres volar y jugar y cantar Le pides a los dioses que te dejen por lo menos intentar Tus errores remediar, el negocio de la iglesia solo está por comenzar Ni muerto te dejas de preocupar Espero yo que al menos a tus hijos ya les hayas enseñado La vida se disfruta del momento que tú crees que es indicado Al máximo, sin topes, sin límites, sin reglas Luchando por tus ideales Olvida la revista de sociales y caminas hacia atrás No sabes ni de dónde vienes ni hacia dónde vas Tarde lluviosa, tarde de otoño Miro por la ventana mientras reflexiono Que no abriré los ojos ya nunca jamás No quiero que mi vida sea como la de los demás Solamente soñando, añorando aquello que tanto quería Pero en el fondo atrapado en una estúpida monotonía De sol a sol, de primaver e invierno Caminan entre nubes, pero viviendo en pleno infierno Hasta la tumba, desde la cuna Existe solo una vida, una oportunidad y una La posibilidad de pisar esta tierra en una segunda ocasión No existe mierda alguna, llamada reencarnación ¿Por qué perder el tiempo rezándole a María? ¿Por qué confiar en vano tu destino en tonterías? ¿Por qué no divagar y soñar sin los pies del suelo despegar? He querido, no puedo negar Que los segundos sean horas, que las horas sean meses Que pueda regresar el tiempo más de un millón de veces Y nunca más arrepentirme de ningún pecado Y yo solo decidir entre lo que es bueno y lo que es malo Y hacer que cada día cuente que toda una vida sea suficiente Hagas lo que hagas, estés donde estés La vida que conoces, la conoces una sola vez Y el tic-tac de este reloj nunca se para Y yo, yo no sé si voy a amanecer mañana Por eso vive cada día como si fuera el último en tu vida Porque este sueño, este sueño en cualquier instante se termina Y no abrirás los ojos nunca más Nunca jamás Y no abrirás los ojos nunca más Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás